Buenas a todos y a todas, bienvenidos al primer workshop internacional Políticas de Exhumación Investigaciones en Curso, una actividad llevada a cabo en el marco del proyecto TransArch, Archivos en Transición, Memorias Colectivas y Usos Subalternos. Nos acompañan en esta instancia la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, la profesora Laura Tarabela, la directora del Centro de Investigaciones Teórico-Literarias CEDINTEL de Dicho Facultad, y la profesora, perdón, Daniela Gauna, y la coordinadora del proyecto TransArch Capítulo UNL, la profesora Analia Gerbaudo. Les cedo la palabra entonces. Bueno, Laura, si querés comenzar vos. Bueno, no sé si quiere comenzar la decana con algunas palabras. Bueno, muy buenos días a todas y a todos, como somos más de una Laura, entonces ahí estaba, digamos, justamente la presentación que hizo Laura Romero inicialmente, cómo se inscribe esta actividad. Para nosotros, como Facultad de Humanidades y Ciencias y como Universidad Nacional del Litoral, siempre es un placer poder encontrarnos en eventos de esta naturaleza, hoy mediados por las pantallas, por estas tecnologías, por estas plataformas, pero que nos permitan, y nos permiten justamente acercarnos y participar de los avances de las producciones de un proyecto que es muy interesante porque tiene que ver con las diferentes funciones sustantivas que se desarrollan en la universidad, pero particularmente con una de ellas que atraviesa las otras, y que tiene que ver con los procesos de internacionalización. Nuestra Universidad Nacional del Litoral, esta Facultad de Humanidades en particular, viene desarrollando diferentes instancias en esta línea, desde las dobles titulaciones con nuestras carreras de grado, con la Universidad Caspostari de Veneza, Italia, la Licenciatura en Letras, la Licenciatura en Historia, proyectos también de vinculación desde las áreas de investigación y particularmente de grupos de las ciencias sociales, con la Universidad también de Roma III, y así podríamos enumerar, sin número, de vinculaciones y de proyectos, en donde el SEDINTEL es uno justamente de los centros de investigaciones que articula fuertemente esta mirada de la internacionalización, asociada y articulada con la producción en investigación, en extensión y en docencia, porque quienes integran el Centro de Estudios Teóricos y Literarias son también muchos de ellos docentes e investigadores de nuestra Facultad, otros son graduados de nuestra unidad académica y de otras universidades, están realizando también sus becas de posgraduación o se han ya doctorado, pero siguen de alguna forma vinculados con el Centro y con lo cual demuestra justamente los lazos y los vínculos y fundamentalmente el entusiasmo y la pasión por seguir justamente aprendiendo, construyendo conocimiento y esta posibilidad del workshop tiene que ver con también poner en consideración los diferentes avances, los recorridos en temas muy interesantes, como los que hoy van a abordar en el día de la fecha. Además es un día también muy particular, que no creo muchos en las casualidades, me parece que también está bueno reivindicar lo que significa el 14 de junio en el marco de la Revolución Francesa y los principios y los postulados justamente de esa revolución, como han materializado y como justamente está bueno volver a ponernos en valor y revalorizarlos y también mañana, el 15 de junio, se cumple el nuevo aniversario de la reforma de 1918, nuestra Universidad Nacional del Litoral nace a la luz de esos postulados reformistas sustentados en los principios de autonomía, de co-gobierno, de libertad de cátedra, de extensión, de producción social del conocimiento, de atender a las necesidades y particulares de las sociedades, estar atentas justamente a esas necesidades, ponerlas en tensión con lo que se produce, lo que se investiga, para justamente poder transformar y construir una sociedad más justa y más igualitaria. Así que este evento cobra justamente un sentido mayor en los contextos particularmente por los cuales estamos atravesando, no solo como argentinos, sino el mundo en general, así que felicitarlos porque no tengo dudas que va a ser una jornada muy intensa de trabajo, de producción, de afianzamiento de los vínculos, en un proyecto que comienza, que tiene mucho trabajo por delante y que seguramente no va a ser el primer workshop, sino que van a suceder varios workshops y si las condiciones mejoran seguramente se podrá lograr esa presencialidad física en Argentina como en las diferentes universidades que forman parte de este proyecto que tiene esta característica de hacer un proyecto de internacionalización de la educación superior. Así que muchísimas gracias por permitirme compartir unos minutitos con ustedes, acompañarnos en esta apertura de este workshop, agradecerle especialmente a Camila que va a dar justamente la conferencia inaugural, a Betina que va a ser una de las comentaristas de los diferentes momentos en los cuales se organiza el workshop, y a todos los panelistas que han sido justamente convocados para poder nutrir a este evento académico. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora nos gustaría escuchar a la directora del Centro de Investigaciones Teórico-Literarias, Daniela Gauna. Bueno, gracias Laura. Buenos días a todas y todos, en mi carácter de directora del Centro de Investigaciones Teórico-Literarias y en nombre del colectivo que conformamos, es una alegría poder en estas circunstancias asignadas por la pandemia, desarrollar, como lo dijo Laura, el primer workshop internacional Políticas de Exhumación en el marco del proyecto Archivos en Transición, Memorias Colectivas y Usos Subalternos, que tiene como una de sus sedes el CEDINTEL. Hoy tendremos la posibilidad de escuchar parte de las investigaciones que actualmente están desarrollando en relación con esta problemática central que es la memoria. La relevancia del archivo en la formación de la memoria colectiva y lo complejo de su constitución, siempre por venir, es un tema recurrente a nuestro centro, sobre el cual también giró en parte la última charla llevada a cabo hace unas semanas entre dos investigadoras del CEDINTEL. En esta dirección, la jornada de hoy, se constituirá un aporte para seguir reflexionando sobre los procesos no excepto de conflicto de la memoria y su relación con el archivo. Sin más, con mucho entusiasmo por escucharlos, le doy la palabra a la coordinadora por UNL, Analia Gerbau. Bueno, muchas gracias Daniela, Laura, voy a leer para no dispersarme y sobre todo para ir directo. Tengo en el celular a Daniel Lins que me manda comentarios y está intentando unirse y le estoy diciendo que se quede tranquilo, que si no fuera por él no estaríamos haciendo esto. Así que bueno, esto va a quedar grabado y en todo caso después se lo enviamos. Porque realmente fue el quien nos estimuló, no nos atrevíamos en el marco de un proyecto así, tan importante, tan fudilante a arrancar, y fue el quien nos estimuló llamándonos por teléfono para que empecemos. Así que arranco directamente. Buen día a todos, a todas y a todes. Muy pocas palabras simplemente para agradecer una vez más a la Universidad Pública y puntualmente a las gestiones de la Facultad de Humanidades y Ciencias que nos impulsaron, primero a crear el Centro de Investigaciones Teórico-Literarias, la INTEL, y luego a permitirnos alojar allí el trabajo enmarcado en este programa de investigación y intercambio académico financiado por la Unión Europea. En un país marcado por la fluctuación de sus políticas públicas, la Universidad Argentina es desde la recuperación democrática el espacio que contiene, sin intermitencias, a quienes investigan en su marco. Cómo no agradecer entonces al anterior decano, Claudio Lizárraga, que impulsó la creación del CEDINTEL, y al actual decano, Laura Tarabela, el permitirnos habitar un espacio no expulsivo como este. Cómo no agradecer la posibilidad de que sean nuestras preocupaciones de investigación las que nos nucleen en este diálogo que involucra a investigadores de Argentina, Italia, Perú, España, Alemania, Colombia y República Checa. Gracias a todos, todas y todes quienes cooperaron en organizar este evento para resolver desde el trámite de las certificaciones a la gestión de las funciones tecnológicas, desde el diseño del flyer hasta la elaboración del programa. Gracias a nuestras invitadas, Camila Catarula y Bettina Prenz, por la conversación y el don del tiempo. Gracias a quienes comprometieron su participación para las conferencias del workshop del año que viene. Un entusiasta Daniel Link y Francesca Denebri de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias a Diego Ventiveña por confiar su Benvenuto Terracini, el concepto de libertad lingüística, a la colección La lengua en cuestión, dirigida por Lucila Santomero, libro incluido en el catálogo 2022 de Vera Cartonera, editorial sostenida desde la Universidad Nacional del Litoral y desde el CONICET, en el que vamos a alojar varias de las publicaciones del proyecto Transarch, siempre pasando por la mediación y la evaluación del consejo directivo de Vera, lo que demoran un poco las cosas, pero asegura una muy buena calidad del resultado y un control que viene desde más de un lugar de la ciencia. Gracias a las autoridades otra vez por permitirnos habitar uno de los espacios más hospitalarios que hayamos podido imaginar en la Universidad Pública, el SEDINTEL. Muchísimas gracias Analia. Ahora vamos a dar comienzo al workshop con nuestra conferencista invitada Camila Catarula. Camila Catarula es doctora en Estudios Americanos por la Universidad de Roma 3 y Catedrática de Lengua y Literatura Hispanoamericanas en la misma universidad. Es directora del CRISA, Centro di Recerca di Studi Americano, Roma Universidad Roma 3, de la sección hispanoamericana de la revista Literatura de América, de la colección Vientos del Sur, Roma, Nueva Delphi y de la serie Diálogos entre Italia y Argentina, Villa María Eduvín. De 2012 a 2016 ha sido coordinadora del doctorado en Estudios Euroamericanos por la Universidad de Roma 3. De 2009 a 2015 ha sido vicepresidenta de ICI, Asociación Italiana Studi Iberoamericana. Sus ámbitos de investigación abarcan literaturas de viaje, inmigración italiana en América Latina, iconografía y literatura, derechos humanos, prácticas y representaciones de la comida, sobre todo las cuales ha publicado monografías y ensayos en revistas y volúmenes colectivos italianos y extranjeros. Entre sus últimas publicaciones se destacan la edición de Juana Manuela Gorriti, Cocina Ecléctica, Buenos Aires, La Crujía, 2014. La Coordinación de Argentina, 1976-1983, Imaginarios Italianos, por la editorial Eduvín, 2017. Y de Imaginarios Testimoniales Latinoamericanos en Contextos de Violencias, Sueños, Lugares, Actores, Roma, Nova Delphi, Academia, 2020. Y entre los ensayos podemos encontrar, entre analogías y estereotipos, representaciones del gaucho argentino en la literatura de viaje italiana, 1860-1914. En ensayos americanos, Bogotá, Penguin Random House, Universidad Católica de Colombia, 2018. Y el Patrimonio Cultural del Mate en la Story, en la Literatura, en el Arte y Río Platense. Y el Capital Cultural, Suplementi 10, año 2020. Y por último, las 12 figuras del mundo, al italiano. Consideraciones a partir de la primera traducción de Paolo Vitafensi en la revista Variaciones Borges, número 49, año 2020. Su conferencia se titula Argentina Culinaria. ¿Cómo crear un archivo a través de la presencia de los migrantes? La escuchamos, Camila Catarulli. Voy a pedir antes de darle la palabra a Camila, reiterarle la bienvenida, voy a pedirle a todos, a todas, a todes, que apaguemos cámaras y micrófonos, así en la grabación nos queda bien clara la palabra de Camila. Y luego sí, cuando Camila concluya, nos reconectamos todos desde la cámara para hacerle su pregunta. Gracias, Camila, gracias a todos. Gracias, buenos días a todos y todas, todes. Agradezco mucho a Analia la invitación a este primer workshop de nuestro proyecto de Horizon 2020. No voy a perder mucho tiempo en preliminar, si voy directa a la lectura de esta conferencia que espero no superar los 30 minutos, si estuve cortando y recortando y entonces debe estar bien. Bueno, empiezo con una pregunta que de alguna manera tiene que ver con el hilo conductor, va a ser el hilo conductor de esta conferencia. La pregunta es cómo definir la identidad culinaria argentina. Lo que se suele decir es que gracias a la presencia de los flujos migratorios aluniales que penetraron en el país a partir de las últimas décadas del siglo XIX, en la Argentina no existe una cocina nacional. Pero las cosas están así y, sobre todo, en general, existe una cocina nacional que vaya a caracterizar un país cualquiera que sea. Tomamos el caso de Italia. El recetario de pellegrino Artusi, la sciencia en la cocina y el arte de comer bien de 1891, no representa el manifiesto de la cocina italiana por enumerar y describir solo recetas italianas. De hecho, se ha vuelto el manifiesto de la cocina nacional solo a posteriori, gracias a la italianización a lo largo del tiempo de la preparación de varios platos europeos. Siempre con el tiempo se ha llegado a la conclusión de que todas las cocinas del mundo son el resultado de un mestizaje culinario estratificado durante siglos. Por el caso italiano, podríamos imaginar un cuento así. Cito. Un habitante cualquiera de una ciudad del norte cualquiera se levanta en la mañana y se siente a la mesa para desagionar. Toma una taza de café originario de la península arábiga o una taza de té, bebida indiana, endulzadas con una cucharita de azúcar, refinado por primera vez en la India. Come una rebanada de pan, importado a la Italia pre-latina por los griegos, con mermelada de damascos de origen chino. Si es un salutista, también se come un yogur, comida de los pobres en Turquía, y un jugo de naranja, fruto que vino de oriente gracias a los árabes. Almuerza un plato de arroz a la milanesa, arroz y alzafrán vienen de oriente, y una milanesa empanizada y frita, es decir, cocida con una técnica compartida por todas las culturas, con guarnición de papas al horno venidas de América, o espinacas originarias de Nepal. Cena con polenta, el maíz viene de América, o pavo receno, siempre originario de América, o la mítica cazuela, el cerdo fue domesticado por primera vez en China desde hace diez mil años. Antes de acostarse, se toma un trago de aguardiente, los destilados llegaron a Europa gracias a los farmacéuticos árabes, y pensando con horror a los migrantes que contaminan su cultura, le da las gracias a una divinidad judía por haberlo creado cien por ciento padano. Este es ejemplo, ¿no?, que se podría aplicar a todas las regiones italianas y quizás a todo el mundo. Me sirve porque, en resumidas cuentas, podríamos decir que cualquier cocina es el resultado de la sucesión a lo largo de los siglos de los procesos históricos, de las transformaciones económicas y sociales, de la interculturalidad de las tradiciones. Todo esto ha determinado unos procesos de transculturación y, por ende, de transformación e innovación de los platos originales, hasta poder asignar a la cocina de un país su propio carácter nacional representado por esa mezcla culinaria producida por la etnicidad y la regionalidad locales o migratorias. En este sentido, el caso argentino no representa ninguna novedad, pero Argentina, eso vale la pena recordarlo, es el país donde la migración ha sido el fenómeno de mayor duración en el mundo por continuidad, diferenciación etnica y cantidad numerica, tanto que la mezcla culinaria y las problemáticas de la identidad nacional se han mutuamente afectado, llegando a establecer un debate gastronomico identitario. Si así están las cosas, ¿de dónde empezar para construir un archivo culinario que atestigue este proceso de transculturación y, al mismo tiempo, sea el espejo del papel desarrollado por los migrantes? Obviamente los recetarios y también los cuadernos de recetas familiares son una fuente imprescindible para averiguar cambios e interferencias culinarias, así como para averiguar la situación migratoria. No voy a hablar de recetarios y cuadernos familiares hoy porque no me da tiempo. Pero también la literatura, sobre todo si es a tema migratorio o con personajes migrantes, es una fuente importante. Eso porque las costumbres culinarias pasan también por el lenguaje. Dicho en otros términos, en la literatura migratoria, la comida o cualquier otro indicador de ámbito culinario puede significar la búsqueda de una comunicación lingüística mejor o representar la perduración de la identidad de origen o también estigmatizar una identidad dividida en varias estructuras. En este sentido, vale la pena empezar hablando de los sainetes. Uno de los más famosos, Babilonia, una hora entrecriado de 1925, un sainete de Armando de Sépolo, es ambientado en la cocina de un palacio. Sabemos que en los sainetes destaca sobre todo la figura del migrante español, o sea gallego, judío, ruso, medio oriental, turco, pero sobre todo el italiano, el pano, que con su poco lice crea un castellano trabucado que provoca risas e hilaridad hasta en las escenas más serias. En Babilonia, en el elenco de los personajes, aparece al lado del nombre el encargo que cada uno desempeña en la casa y la procedencia étnica, francesa, críocia, napolitana, garcega, alemana, portovesa, italiana, madrileña. En la obra no faltan conflictos culinarios y de clase, que confluyen en la definición de Argentina del cocinero italiano, piccone. Y leo, cito, vivimos en una ensalada fantástica. Estamos a la tierra de la carbonada, ensalada, picante, ángel, dulce, amargo, veneno, explosivo, todo es bueno. A la cacerola, te lo zancochano y te lo sirveno. Coma, coma o revienta. Ladrones, víctimas, artistas, comerciantes, ignorantes, profesores, serpientes, pasaritos, son iguales. A la hoja, te lo baten un poco y te lo brindan. Trágalo, trágalo o revienta. Jesús, qué Babilonia. Fin de cita. El texto simboliza el mestizaje étnico y lingüístico de la Argentina de los años 20. El autor escribe para su personaje una serie de metáforas gastronómicas que representan no solo la lucha del migrante para sobrevivir en la sociedad, sino también el multiculturalismo que en el país se ha transmitido por medio del lenguaje y de las prácticas culinarias llegadas con las migraciones europeas y extraeuropeas. Anteriormente, Aníbal Latino, en 1886, escribía en tipos y costumbres bonaerenses. Y cito, empecé a ojear la lista del día. ¿Hay alguien que sea capaz de averiguar en qué lengua o dialecto se escriben las listas de los hoteles y demás casas de comida? ¿Son una corrupción monstruosa del español, italiano, inglés, alemán, en la que el autor deja indicios de su país de origen, si es que no forman una mezcla de todas esas lenguas? Latino indica la mezcla lingüística como característica principal del menú de los restaurantes bonaerenses y se trata de una mezcla que reenvía simbólica y prácticamente a la fisonomía cosmopolita de la capital. Por lo que concierne el italiano, el migrante italiano, no se olvide que la identidad era de carácter regional local antes que nacional, aspecto notable sobre todo en el uso de los dialectos de origen en el casi nulo conocimiento de la lengua italiana. Y ya he dicho, ¿no? Como, o no lo he dicho porque lo doy poco sabido, del encuentro entre el dialecto español y muy poco italiano, junto con el lufardo, su fiolco coliche, que involucró incluso el lexico gastronomico. Aquí vienen unos ejemplos del lenguaje coloquial de Buenos Aires. Boccatto de cardinali, brodo, capelletti, cappuccino, espiedo, vaina, finocchio, formacio, formacín, grapín, milanesa, pulenta, mortadella, muscatel, mostaciole, gnocchi, padella, panettún, pasta siutta, pasta frolla, risotto, ravioles, tuckeficio. Los ainetes están llenos de estos italianismos culinarios, un léxico gastronómico y enológico que constituye una mina para la construcción de nuestro archivo. Y volviendo a las cartas de los restaurantes argentinos, también ellas, aún hoy, constituyen una fuente archivística importante donde es posible detectar la mezcla lingüístico-culinaria. Según Víctor Ego Ducrot, hasta la cocina argentina urbana sería poco lice, ya que nació en los espacios comunes de los conventillos, Las casas patricias de la capital, abandonadas por sus dueños, por las epidemias, fueron ocupadas por migrantes que compartían baños y cocinas. En los conventillos convivían personas de varias nacionalidades y procedencias regionales, cada una con sus tradiciones culinarias. Seguro habrá sucedido, dice Ducrot, que algún día una inmigrante italiana al cocinar el ragú para los ravioles se haya encontrado sin especias y haya tomado otras prestadas por sus vecinas, sirias o libanesas, o también de España, donde la influencia árabe penetró también en la cocina. Tal vez así, el comino se haya vuelto uno de los ingredientes principales del ragú argentino, distinto del italiano. Hace parte de la cocina popolice también la milanesa napolitana, inventada a finales de los años 40 del siglo XX por Jorge Lagrotta, chef y dueño del restaurante Napoli de Buenos Aires. Capacidad de adaptación, de síntesis e invención con respecto a una determinada tradición serían entonces las características principales de la cocina argentina. La huella regional italiana, junto con la española, es muy fuerte en todo el país, y sobre todo en las ciudades con alta densidad migratoria como Córdoba, Rosario, Santa Fe y Buenos Aires. Gracias a los espacios comunes de los conventillos, aceptando la tesis de Ducrot, platos de diferentes orígenes se han contaminado y mezclado, tanto que hasta la cocina judía de los migrantes procedentes de Europa del Este o del Oriente Medio, se ha modificado mucho bajo la influencia de los ingredientes italianos, como subraya a la escritora Ana María Chúa en risas y emociones de la cocina judía. Cito. Hay que recordar, los argentinos solemos olvidarlo, que sí tenemos una comida típica argentina, y que, sacando el locro, las empanadas y el asado, y dejando aparte la Suprema Maryland que nadie sabe de dónde salió, nuestra comida nacional es bastante italiana. ¿Qué sería de una madre casa argentina sin orégano y queso rachado? El desconcierto, el caos, la vida sin sabor. Intensamente tano suelen ser también, entonces, los cambios o agregados o nuevos usos de los platos y los ingredientes tradicionales, como, por ejemplo, latkes de matzemail con ajo y perejil, abundante queso rachado en los barreniques, en kreplach, en todas las sopas y caldo, y en general donde se ponga. Uso del matzemail para hacer milanesas, farfalej al tuco y pesto, orégano para condimentar todos los guisos, hasta los cimes. A pesar de eso, no toda la comida atribuida a la influencia italiana lo hace verdad. Por ejemplo, el oso buco ya existía en la época colonial, y la pasta, cuyo origen, como se sabe, es chino, era un plato típico del siglo XVIII que se consumía en las pulperías de Buenos Aires también durante el siglo occidente, hasta que no fue apropiado por los italianos, que se convirtieron en los mayores maestros del mundo. El asado es reconocido a nivel internacional como el plato nacional argentino, y tal vez esto se debe al imaginario difundido por viajeros ingleses y franceses de la primera mitad del siglo XIX. En este caso, la influencia de la cocina migratoria es nula, mas vale hablar de una mutación en los consumos y en las costumbres alimentarias por parte de los mismos migrantes italianos, cuyo régimen alimentario de origen, en particular si procedente del sur de Italia, carecía de carne y sus derivados, incluso pescado, pasca y pan blanco. Testimonios de inmigrantes en las letras y autobiografías, otras fuentes para nuestro archivo culinario, cuentan lo exagerado que resultaba el consumo de carne en la Argentina para ellos. Unos ejemplos que se refieren a la recién llegada a Buenos Aires de algunos inmigrantes son cartas. Leo en italiano. Siamo sbarcati l'1 de marzo a Buenos Aires, siamo stati fermi 12 giorni alla emigrazione, siamo stati 12 giorni in Gavazza, la mattina a caffè, al bisogno con pane, a mezzogiorno risi e tanta carne che da noi si mangia in sei, quanto si vuole. Segundo ejemplo. Qui si mangia tutti i giorni carne di bue finissima, ogni persona ne hanno un chilo da mangiare, minestra, riso, pasta e come meglio gli gusta. Terzero. Mangiamo ogni giorno carne fresca, tanto di porco che di manso, pasta e riso, caffè ogni giorno che ne ho più bevuto in due mesi in America che in 20 anni in Italia. Però riflessioni di questo tipo si incontrano anche con lo testimonio di che, a pesar di pertenere a una classe sociale più alta, hanno stato obbligato a emigrare, come è il caso della furia italiana Eugenia, sacerdote dell'Ustic, che arriva all'Argentina nel 1939 tra le leggi razziane per Muglian e per Mussolini. Vediamo come, in sua autobiografia, recientemente arrivata a Buenos Aires, ricorda il suo incontro con il asato. Cito. Il ingegnere Bissignani, della Pirelli, nos invitò a cenare fuori, in un restaurante, ricordo che era in la cabaia, in la canzone tra i rius, e vi cegare un bife, crei che si trattava di una porzione per quattro, e che mi apprestava a cortarlo in quattro parti uguali, quando vi cegare gli altri tre, ugualmente grandi, che è abbastanza sorprendita. Tuttavia oggi, non arrivo a capire come si fa per comere tanta carne. La carne asata entra in lo menù dei migranti sin distinzione di classe, e termina convertendose in il plato delle fieste e delle occasioni speciali, assimilandose come parte della tradizione etnica originale. Sito sempre una memoria di un migrante in italiano. Era molto bello vivere così tutti assieme in un paese come il nostro, così aperto, così grande, e in un circolo chiuso di piemontesi. I costumi di vita, sì, si continuavano, si mangiava la polenta, si faceva tutte quelle pietanze che si facevano in Italia, si parlava di bagna cauda. Così è diventato un grosso borbo, con un grosso, con una grossa quantità di piellesi piemontesi. Come si può vedere in qualche fotografia che c'è lì, si facevano le feste, e se c'era il motivo più importante se faceva un asato. Este esempio hace referenza a una migración campesina, in una colonia agrícola. Però se analizziamo il menù di banquetti, di associazioni di mutuo socorro con finalità benéfica, con motivi di fiesti nazionali italiani, o visiti di huestze illustri, questi menù revelano che in realtà questi eventi si convertivano in l'occasione per proponare una cucina italiana abbastanza raffinata, raffinata con elementi patriottici e simbologiche del contesto italiano e argentino. In questo caso, le fonti sono le bulletini delle associazioni. E lo che segue è il menù proposto nel 1933 nel club italiano in occasione della celebrazione del 20 settembre che fuori fino al 1929 fiesta nazionale in Italia. Nel menù dice antipasto assortito, ravioli al sugo, pollo in cazzeruola, insalata di stagione, torta africana, frutta e caffè, vino, chianti, acqua, vice licenzio. Come si nota, la tarta è africana, già che l'espansione di Mussolini valoraron la celebrazione del Paese di Acoglina. In 1938, sempre nel club italiano, il banquete social per i festezi della independenza argentina incluiva la tarta 9 di julio. Esti esempi attestivano il valore della sintesi culturale identitaria che si può attribuire alla comune e alla rete di codici, ritos e relazioni sociali, simbologiche, ideologiche che possono creare tra le altre comunità. La comune è un elemento che viaja constantemente, che lleva un vincolo con la società di pertenenza e al stesso tempo construisce che defini una nuova identità. In questo intercambio, la comune è soggetto e soggetto del divinire cultural. De nuovo, il caso sudamericano resulta un esempio perfetto. Sabiamo che i prodotti come il maiz, le papi e il tomate, exportati a Europa tras la conquista, estando nel viello mondo, passano per un processo di transculturazione per regresare a l'America modificandosi con i flujos migratorios. Il maiz, un prodotto indigna per excelenza e protagonista della mitologia amerindia, nel siglo XVIII, tras crisis economiche e carestie che afectaron alla Italia settentrional, si sostituyo al mijo e a altri cereali nella preparazione della polenta e, bajo questo uso, ajeno per le tradizioni alimentari pre-colombina, si difondiò in la Argentina grazie a i migrati. Lo stesso passò con i papi, che sempre si difondiaron in Italia nel siglo XVIII a raiz della carestia e che volvieron a America come gnocchi. E, finalmente, il tomate introduzito in i recettatori italiani nel siglo XVII XVIII per la preparazione della salsa che si abbinerà alla pasta, la pasta è aderissata solo con mantecchiccia, cheso o espessia, cioè che anche la entrata del tomate nel menù italiano è questa. Non c'è la meno dubbio che questi tre alimenti, polenta, gnocchi e salsano sono italiani, ma i elementi che li componen perteneci a altre tradizioni culinari, altre culturazioni. Durante le loro idate e voltate crearon nuove identità e significati non solo culinari, dell'aristocrazia e dell'alta e media burguesia argentina dei finali del siglo XIX, al principio rechazaron los platos traídos por los migrantes, soprattutto quando erano italiani o espanoli, perché simbolo di pobreza. In questo entonces, una classe social medio-alta quanto a costumbres e comida se identificava con Francia e Inglaterra. Con la llegata de los migrantes, sus platos cominciaron a ser parte de lo quotidiano, hasta el hecho de consumir la comida sentados en la mesa se debe a los italianos, ya que antes se comía de pie e de manera desordenada. Si los recién llegados descubrieron la carne y la pasta, pues las clases medio-alta empezaron a comer ravioli, polenta, omeletes y muchos más platos regionales de origen migratorio que todavía hoy caracterizan los menús domésticos o de los restaurantes. Según escriben Marcelo Álvarez y Luisa Pinotti, la política de la amalgama triunfó en el lugar menos previsto por los ideólogos, la cocina. Los mismos nombres de restaurantes, fondas o cafeterías hasta cuando se referían a una connotación identitaria nacional o local no siempre indicaban incluso la orientación culinaria de la comida preparada en su cocina, ya que en su mayoría coexistían mediante múltiples platillos y con distinta significación gramáticas culinarias diferentes, entre ellas la francesa, la inglesa y hasta la alemana. Para la construcción de nuestro archivo no hay que olvidar cierta literatura tema migratorio en particular femenina que se desarrolla sobre todo a partir de los 80 del siglo XX. Autoras como Alicia Steinberg, Ebe Huerta, Anna Maria Schuh, Gladys Sonega, Virginia Iga, solo por citar algunas, nos dan cuenta del vínculo que hay entre comida, lenguaje y cultura y de cómo la pluralidad es el rasgo distintivo de este encuentro. Al mismo tiempo, la comunidad representa el lazo con la memoria individual y familiar, con las figuras de las migrantes antepasadas, a dictar los pasos de recuerdo también culinario. Estas novelas nos confirman que la mezcla en la comida argentina es una construcción antigua enforcada en la vida doméstica donde las improntas de género no están exentas y donde se va construyendo esta identidad culinaria plural. Gracias. Gracias Camila, gracias por esta intervención, voy a hacer un comentario muy breve, luego hablo por si hay alguna pregunta, pero me parece importante señalar el lugar que tienen los trabajos de Camila, no solo por, ella usó en un momento la palabra cuento, no solo por esa capacidad narrativa que despliegan sus escrituras, sino por abrir una dimensión de análisis de aquellos que trabajamos sobre la circulación de los bienes simbólicos y la internacionalización de textos y prácticas culturales, Camila abre una dimensión absolutamente no trabajada, al menos por el equipo litoral, que tiene que ver con las preguntas sobre las identidades y demás, a partir de un objeto como la cocina, ¿no? Esa pregunta existe, una cocina nacional y ese análisis en esa forma narrativa, en forma de cuento que Camila despliega, que es tan interesante, que es lo que motiva, bueno, estuvo presenta hasta hace un ratito, se tuvo que retirar la directora de ediciones UNL, y fueron los trabajos de Camila los que motivaron que se la invitara para someter esa propuesta a evaluación como estamos todos los febreros, a escribir un trabajo en la colección que dirige Ivana Tosti en Vera Cartonera, por la posibilidad justamente que tiene este editorial que está alojado en el Concepio, en la universidad, de poner en circulación trabajos como los que hace Camila a un público más expandido que vaya más allá incluso al público universitario. Bueno, quisiera abrir el espacio a las preguntas, más allá de transmitirle a Camila el comentario que me dejó Ivana sobre su presentación, quisiera abrir el espacio para las preguntas, no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Camila, directamente que prenda la cámara y tome la palabra. Voy a buscar un lápiz. Bueno, Camila. Me parece que no. Verónica, ¿querés hacerle una pregunta a Camila? Que veo que has querido. ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo estás, Vero? ¿Todo bien? Sí, bien, bien, Camila, ¿cómo andás? Nos vimos hace unas semanas. Dos semanas. Sí, sí. Dos semanas. Sí, no, hacerte solo el comentario, aparte de que nos debe haber dado hambre a todos, ya queremos almorzar. No, está bueno esto, aparte que dice Analia, sobre la, si existe la cocina nacional, yo hice mi tesis doctoral sobre la idea de nación, y justo hay un texto que toma como la teoría de la astronomía, como una teoría de la astronomía, y a partir de eso como que construye la idea de nación a partir del elemento gastronómico, además de que a mí me gusta mucho cocinar, me parecía siempre como muy genial eso, pero era el único artículo que conocía, entonces está muy bueno. Después te paso, tengo el libro completo, te lo puedo pasar por mail, es un texto antiguo, porque es una recopilación que hace Fernández Bravo, se llama La invención de la nación, un libro de hace como 20 años, pero tiene muchos textos, por ejemplo de Von Herder, o sea, además del nacionalismo, la nación, o sea, como hasta Omivaba, pero bueno, uno de esos textos es la teoría astronómica de la nación, de hecho yo la puse en mi tesis solo por el gusto. Estaba ligado quizás con Mancilla, ¿no? Con la excursión a los indios a los indios a los indios a los indios porque él construye una teoría de la nación también con la impresión gastronómica, ¿no? Empezando por la tortilla de avestruz que propone a su amigo en las cartas que compone el texto para ponerla como para decir también la tortilla de avestruz es nación argentina, ¿no? Claro, 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 igual me parece que está bueno también como la recuperación por fuera de que sea Argentina, como nación, ¿no? O sea, como distintos, en la comida uno puede encontrar índices que cada país recupera y readapta para ese mito de nación o esa narración de la nación que da lugar a cierto mito de origen dependiendo, ¿no? Porque vos dijiste bueno, la polenta yo que vivía en Italia y me la pasé probando polenta y fui a Bérgamo solo a la polenta con hongos ahí nada, como que es la típica como en Italia no voy a comer polenta y viene de maíz de América entonces como esas adaptabilidades ¿no? que después cada nación recupera como relato se va dando acá ahora vos porque estudiás esto de Argentina pero igual se puede ir retomando de un tipo de modos es como una estructura que toma el principio y hace parámetro ¿no? Entonces bueno, te quería agradecer me pareció me pareció re interesante y medio hambre igual medio hambre Bueno Camila muchísimas gracias y te dejo en conexión con Ivana que sé que están preparando algo allí para transformar esta magnífica conferencia en un texto que pueda circular no solo entre nuestros estudiantes Vera Cartonera llega a estudiantes de nivel secundario nuestras aspiraciones crear lectores en otros públicos así que esta enorme capacidad con esto concluyo porque no quiero robar tiempo a los proyectos era bueno estaba agrandada sobre todo la parte sobre la narrativa donde hay muchos ejemplos que se pueden añadir a favor de esta idea de una cocina nacional pero plurima ¿no? plural y después pensaba poner como apéndices recetas que explican ¿no? esta esta mezcla más que otras algunas más que otras bueno si esta te gusta como proyecto está bien suena suena muy hermoso incluso eso que pensás agregar ya pasé al tuteo así que me parece muy hermoso así que esperamos este libro y este proyecto bueno le voy a dar la palabra a Laura Romero ahora para que continúe con el curso de las presentaciones bueno muchas gracias doctora Gervaudo muchas gracias Camila Catarula abrimos las ponencias ahora del work package número 2 que se titula memoria materialidad y estéticas el primer disertante del bloque es Rafael Arce investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Ciencias y Técnicas con ICET es docente en literatura argentina en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral es secretario de redacción de la revista El Taco en la Brea del Centro de Investigaciones Teórico Literarias CEDINTEL su ponencia se titula El Género Inéditos de un Escritor Póstumo Desclasificación Anarchivística Firma Arcóntica y Boletas de Lavandería en la obra de Osvaldo Lamborghini lo escuchamos doctor Arce bueno gracias Laura buen día para todos bueno yo voy a leer unas hojitas para no pasarme el tiempo así que bueno no leo nada más ¿se escucha bien? bueno los cuatro volúmenes de Random House Mondadori que abarcan la obra escrita de Osvaldo Lamborghini cuentan alrededor de 1600 páginas a eso habría que sumarle los siete tomos del Teatro Proletario de Cámara dos textos en coautoría los inéditos compilados en 2019 y la heterogénea obra plástica de esta obra considerable Lamborghini publicó en vida menos de 100 páginas y produjo más de la mitad en sus últimos cuatro años algunos críticos afirman que la obra que leemos es una construcción de su albacea compilador y transcriptor César Aira en general la afirmación no es una mera descripción sino que se formula en términos de una severa crítica con cargos que van desde el autorretrato de la propia obra la de Aira hasta la manipulación deliberada de los manuscritos más allá de la pertenencia a las críticas éstas comparten un presupuesto común que habría existido algo así como una obra original dada que habría sufrido después una alteración la verdad de la obra sugieren estas polémicas estaría esperando su restitución sin embargo no hay ninguna obra original si el Alconte hubiera sido otro habríamos tenido un archivo diferente nunca el verdadero cuando se publicó en España en 1988 la primera edición de novelas y cuentos con el célebre prólogo de Aira texto suprimido en las siguientes revisiones reemplazándose por pudorosas notas de compilador los jóvenes babéricos Alan Paul sobre todo reaccionaron con sentimientos ambivalentes para algunos de ellos la obra de Lamborghini la constituían esas primeras ediciones y fotocopias que circulaban entre un grupo élite de iniciados la nueva edición para peor en una editorial catalana podía considerarse la obra de Lamborghini la firma del Arconte no era un dato trivial estaban en juego cuestiones de herencia de magisterio y de apropiación con la muerte del escritor en 1985 y la sorpresiva aparición de cientos de páginas de manuscritos y una obra plástica inclasificable la disponibilidad del archivo y la fijación de la obra significaba el final de una leyenda la del escritor inédito y maldito el fondo Lamborghini domiciliado en la universidad de 3 de febrero y digitalizado puede consultarse actualmente en línea una obra en gran parte póstuma implica el problema del archivo de un modo que no lo hace una editada en vida pero además en el caso de Lamborghini la historia de sus obras publicadas parece plantear por sí misma la cuestión del manuscrito y del original como intrínsecas al movimiento en archivístico El Fior su primer libro fue publicado en un sello apócrifo y acompañado de un epílogo más extenso que el relato mismo Poema sufrió innumerables pruebas de galera y una verdadera historia de intrigas entre el autor y su paciente editor Rodolfo Fogui pero el paradigma de este problema fue ese precondio que procede estos son los tres libros publicados en vida en su primer manuscrito era un libro de poemas que fue prosificado a pedido del editor en la edición de Randon House el lector puede hoy leer las dos versiones en un ensayo publicado en 1987 es decir un año antes de la primera edición de novelas y cuentos Aira adelanta la providencial conservación de una copia de la versión primitiva de Severo Gondes y sugiere que la versión prosificada es superior un gesto borgiano pues la traducción y la alteración mejoran el original estos problemas se tematizaron en textos posteriores la cuestión material del manuscrito el espinoso tema de la edición a Lamborghini le costaba publicar porque sus textos eran breves y dispersos el personaje mismo del editor y la célebre fórmula primero publicar después escribir y su radicalización publicar sin escribir el borgiano gesto de imaginar un género literario los inéditos de un escritor póstumo escribir esos inéditos desde la posición subjetiva del muerto escribir póstumamente en vida en la modalidad testamentaria también se vuelve tema un problema en su viraje final hacia la plástica en la construcción de libros artesanales de sus últimos años puede conjeturarse el gesto de la autoedición dice Aira así al libro después se ocuparía de escribirlo incluso su retorno a la plástica mítica práctica infantil anterior a la vocación literaria puede pensarse como una puesta en imagen del manuscrito como algo material una superficie de papel y de tinta una distensión entre dibujar y escribir pintar y poetizar intervenir y firmar un redmail una especie de sard du champ que deja de describir escenas de sexo y se limita a escribir epígrafes para imágenes pornográficas que recortan las revistas y pegan libros artesanales la operación Lamborghini se habría completado con la biografía de Carlos Trafache publicada en 2008 el archivo de una vida podría en efecto discutirse en qué medida el tándem Aira Trafache con la lectura de la obra y la lectura de la vida pudo contribuir a normalizar un archivo especialmente atenuando sus aristas más controvertidas el sexo y la política es decir la homosexualidad y el peronismo la orgía de sangre entre montoneros y europeuistas combinación especialmente explosiva que todavía hoy nos vuelve sus obras un poco urticantes gracias muchas gracias vamos ahora con la segunda exposición está a cargo de Verónica Paula Gómez ella es licenciada en letras por la UBA magíster en culturas y literaturas comparadas por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en humanidades mención letras por la Universidad Nacional del Litoral integra el Centro de Investigaciones Teórico-Literarias CEDINTEL desde 2013 en el mismo se desempeña como Secretaria General del Coloquio de Avances de Investigaciones desde el año 2016 hasta la actualidad además se ha desempeñado como relatora y expositora en los coloquios de CEDINTEL como comentarista del coloquio de estudiantes y del ciclo Los Invitados es también miembro de la editorial de dicho centro Vera Cartonera su ponencia se titula Memorias invertebradas de una nueva gramática escrituraria aportes para la construcción de un archivo blando de la literatura digital latinoamericana la escuchamos doctora Gómez bueno pasión participé un minutito así que como están todos aprovecho para decir que Daniel Link también nos está acompañando vía YouTube ahí saludando así que bueno bienvenidos a todos los que están también en YouTube que yo me estoy encargando de eso bueno hoy traigo también como Rafael recién yo también escribí para no pasarme que bueno espero cumplir bien con el tiempo en principio bueno yo estudio literatura digital que es un objeto un poco extraño para quizás para el público son obras nacidas digitales que tienen como característica lo experimental una literatura que nace justamente a partir del soporte digital y que es muy lábil ubicua son piezas interactivas experimentales y por todas esas características se hace muy difícil pensar un archivo para mi tesis doctoral como comenté recién estudié la idea de nación en esta literatura y en mi proyecto postdoctoral que tiene mucho que ver con el proyecto Transarch un poco como tiene como una correspondencia se llama formas migrantes de aparición del pasado en la literatura digital latinoamericana memoria soportes traducciones corporalidades y en esta pequeña presentación voy a hablar brevemente del eje memorias el corpus que yo manejo son ocho artistas que hacen literatura digital que podría llamarse latinoamericana y con lo de latinoamericana podría exponer mucho tiempo más pero no me voy a detener en eso que son Eugenio Ticeli Laura Benet Belen Gachi Giselle Beigelman Milton Laufer Daniel Cruz Leonardo Solaas y Regina Pintos el problema que vengo a plantear o algunas preguntas que vengo a plantear en esta presentación es bueno por un lado si este tipo de obras esta experiencia que tiene que ver con una instantaneidad puede archivarse si le quepa el mote de archivo o el concepto de archivo o tenemos que pensar en otro archivo un archivo blando como nos enseña Claudia Dosac o también podemos decirle un archivo invertebrado dado que no tiene lugar o sea la propia ubicuidad de estos trabajos de literatura digital hacen muy difícil pensar en un domicilio estático que precisaría cierto archivo y entonces son archivos justamente en transición invertebrados anfibios que revisten mucha dificultad para ser archivados o sea archivar la experiencia de de la experimentación con la obra resulta muy difícil y de hecho hay proyectos por ejemplo la cartografía de literatura digital latinoamericana que hace un mes se lanzó al mundo que está a cargo de la doctora Carolina Gains en Chile o Rechane de Rocha quien está llevando a cabo el atlas de la literatura digital brasileña en Brasil justamente proyectos colegas proyectos colectivos en los que tengo con los que tengo en la suerte de colaborar son proyectos que se preguntan cómo hacer un archivo con estos objetos que que todo el tiempo están sujetos a un problema con la materialidad esa materialidad tiene como dos aristas una que tiene que ver con el software entonces cómo hacer memoria de un software cuando cambian constantemente y las traductividades de esos lenguajes de programación a veces se vuelven imposibles entonces obras de los 90 no se pueden ver más qué tipo de memoria podemos establecer allí nos sirve solo un video de la experimentación de los trabajos cómo eso nos trae un serio problema digamos también cuando se trata de el hardware que cambia constantemente o sea las computadoras y los modelos de computadora y los por ejemplo los los disquets no se usan más entonces cómo eso puede ser traducido todo el tiempo hay que estar pensando digamos en esa materialidad de corte realmente material para poder archivar este tipo de trabajos ese problema del archivo entonces tendría que ver con con lo que yo trabajo para mi tesis para mi proyecto postdoctoral pero también con el aporte que yo quiero hacer en función de pensar los archivos digitales y pensar qué es reproducible y qué no qué es traducible y qué no y cómo en toda traducción estamos sujetos a la pérdida de esta experiencia escrituraria que propone la literatura digital entonces hace poco esta semana estuve haciendo un curso justamente que se llama se llama en inglés Retro Machines y lo que planteaban era bueno o sea tenemos que poder tenemos que tener una pulsión archivística justamente y constantemente frente a estos objetos que todo el tiempo están cambiando que todo el tiempo están exigiéndonos digamos pensar esa obsolescencia programada de la software pero también del hardware y bueno frente a esas dificultades cómo hacer cierta memoria y darle un domicilio a esta escritura para que no para que no se pierdan o sea esa es como una pregunta constante cómo pensar de acá 20 años cómo la gente va todavía a poder acceder a esto y a lo que hace 20 años no se puede acceder digamos o sea reviste como un serio problema y es a lo que me voy a tratar de dedicar en estos años que dura el proyecto eso gracias bueno muchas gracias Verónica Gómez ahora pasamos con la tercera exposición Bruno Grossi es profesor en letras por la UNL doctorando en literatura y estudios críticos por la universidad de Rosario y becario doctoral por el CONICET profesor adjunto de teoría literaria en la universidad católica de Santa Fe es investigador del CEDINTEL desde el año 2013 en el que participa activamente como expositor en sus coloquios internos y como organizador de actividades de extensión en torno a la relación entre literatura y cine la ponencia que nos va a leer se titula la estética considerada desde el punto de vista del mal o qué es lo maligno en la negatividad romántica de Borer según la estética adorniana y la antropología batalliana lo escuchamos Grossi muchas gracias buen día a todos bueno el título es lo suficientemente largo y extenso ni siquiera voy a alcanzar a comentar el título pero bueno de alguna manera intenta sintetizar alguna de las líneas de investigación que vengo trabajando y que intento o que voy a querer desarrollar a futuro en mi tesis doctoral trabajo el tema o sea podemos pensar la relación estética y moral literatura y mal tal como lo planteaba Batall centrándome un poco en Adorno en Teodor Adorno y George Batall en el medio de mi investigación me interesó un poco este autor alemán Karl Heinz Borer que no es o sea no está muy traducido recién en Argentina se tradujo recién un libro que es un autor que empezó a escribir o que empezó a ser conocido en Alemania a partir de la década de 70 escribiendo un poco los intersticios o a la sombra de la teoría estética la adorniana y recuperando algunas categorías de Batall lo que me interesa de este autor o sea es su relectura del romanticismo alemán el modo en el que muestra bueno cómo en el romanticismo alemán comienza a plantearse una cierta idea de autonomía construida en torno a una autorreflexividad de la forma y una digamos una concepción fantástica en el sentido de que va más allá de ciertos principios que definían convencionalmente lo real o lo antropológicamente válido deseable o una moral correcta para una sociedad en este sentido él comienza a identificar como un concepto de mal ahí operando en el romanticismo alemán y lo que hace en su libro sobre el romanticismo lo que hace Bohrer en ese libro es plantear cómo los grandes exégetas del romanticismo Hegel Kierkegaard Heng o Schmitt lo que hacen es evaluar el romanticismo a partir de categorías a priori de sus propios sistemas que vuelven al romanticismo alemán lo ilógico lo inmoral lo irracional es decir en ese in que aparece en todo el tiempo al definir el romanticismo lo que aparece es que el romanticismo en algún sentido es lo otro de los sistemas lo otro de la moral lo otro de lo económico lo otro de lo estético etc. En este sentido lo que me parece una frase que planteé Bohrer que me parece interesante es que en algún sentido el mal aparece como esa negación de ciertas categorías de la praxis de la ética y de la verdad y de la realidad objetiva que aparecen en los textos en tanto digamos en autores como Novales o con Schlebel o como Hoffman aparece una moral individual radicalizada que se independiza de los deberes de la vida ciudadana que entrega sin más a la improductividad la embriaguez o la perversión esta ya es como una relectura bastante contemporánea de lo que es el romanticismo ya tamizada un poco por Batall digamos en Bohrer pero me interesaba por ejemplo una frase que está ahí en Bohr que cuando plantea que en Hegel hay un rechazo en algún sentido antropológico al plan o al programa romántico y en algún sentido Bohrer sostiene que la posición hegeliana es decir la estética como ejecución de una idea preexistente trasciende al propio Hegel y su crítica puntual al romanticismo y comienza a cumplir aquí la función que desde entonces volverá a asumir la crítica literaria académica es decir asegurar el derecho normativo de una ética conveniente para la sociedad contra las diferentes formas del arte actual y sus tendencias subversivas para el carácter es decir en algún sentido lo que Bohrer ver es que lo que hace la crítica académica desde Hegel para acá es minimizar elementos subversivos de las obras enfatizar los progresistas en última instancia por una idea heterónoma el mejoramiento de la sociedad el encolumnamiento político por una causa determinada o el conocimiento moral ciencia y política son cuestiones que determinan a priori en el a priori de cada teórico el modo de recepción de las obras lo que parece decir en última instancia Bohrer es que si las obras si las tomáramos en serio conducirían a cierta disolución de categorías normativas con lo cual por ejemplo nos regimos democráticamente eso Bohrer no saca demasiadas conclusiones al respecto pero es una afirmación temeraria interesante en el sentido de que planteaba una cierta ligazón entre la estética considerada autónomamente y el mal en tanto bueno lo que se opone a ciertas categorías que entendemos como para la construcción de una racionalidad comunicativa lo que me interesaba discutir a partir de eso es bueno la lectura que no lo voy a hacer acá pero que ya planteo que es la lectura que bueno que uno podría hacer desde adorno y batal para pensar un poco eso es decir porque lo que se abandona con Bohrer como algo definitivo es una tradición y una concepción crítica en el sentido de cómo si lo que tiene que hacer digamos por ejemplo una crítica académica es asumir una posición crítica al punto de renunciar a la experiencia sensible estética con la cual uno experimenta el arte es decir ¿qué es lo que tiene que hacer la crítica de mente? ¿hacer abstracción de la propia experiencia en nombre de esa función crítica o no? digo ese es un problema que me planteo desde adorno y batal para pensar que obviamente son respuestas distintas a esta exigencia que Bohrer plantea que no necesariamente resuelve en ese texto listo por mí muchas gracias Bruno Grossi ahora voy a presentar a Cristian Ramírez él es profesor y licenciado en letras por la Universidad Nacional del Litoral cursa el doctorado en Humanidades en la misma y es becario doctoral por el CONICET integra el Centro de Investigaciones Teórico-Literarias Sedintel desde el año 2015 es miembro del Consejo Editorial de Vera Cartonera espacio en el que dirige la colección de entrevistas impropios su ponencia se titula Enrique Pezzoni como compositor una apuesta por el cuentito lo escuchamos Ramírez Gracias Laura buen día para todos y para todas bueno comento para respetar el tiempo pactado brevemente un antecedente voy a comentar los resultados de la investigación que empecé hace 5 años ya una investigación que obviamente está enmarcada en el CONICET como bien dijo Laura y que trata de reconstruir las operaciones críticas didácticas de traducción de Enrique Pezzoni entre el 46 y el 84 un periodo de tiempo que no fue revisado por la crítica que se centró más en su trabajo en la UBA en la Universidad de Buenos Aires entre el 84 y el 89 que es el año de su fallecimiento en esta presentación en particular voy a desarrollar los resultados obtenidos alrededor de una reconstrucción de operaciones didácticas es decir de su trabajo como docente el título de este trabajo asocia a la figura de Enrique Pezzoni de un compositor y esta idea parte del prólogo de su libro el texto y sus voces en el que Pezzoni afirma que el crítico compone la biografía de la literatura que es su autobiografía y parto de esta idea de composición ligada a la biografía para mostrar una operación didáctica que se reitera en sus clases o la reconstrucción de sus clases que hago a través de la exhumación de cuentos y de programas de clases anteriores al 84 donde se habla de una apuesta eficaz de la oralidad entonces el trabajo reconstruye cientos de antecedentes de críticos y críticas que han mencionado en sus investigaciones la fuerza de la oralidad pezzoniana en las clases que no se ha trasladado a los textos que se reúnen en el texto y sus voces por lo menos esas son algunas de las hipótesis y partiendo de esa idea yo retomo esta cuestión de la oralidad para decir que en realidad la oralidad le disputa el espacio de la escritura en los trabajos que aparecen en el texto y sus voces y en las clases que se reconstruyen a partir de la exhumación de los cuentos y los documentos de programas de clases y que esta oralidad tiene una centralidad digamos fundamental en el ejercicio didáctico entonces para develar el funcionamiento de la oralidad en la escritura tomo cuatro trabajos cuatro textos perdón que están incluidos en el texto de sus voces del 86 porque cada uno de ellos da cuenta digamos de diferentes modos de operar con la anécdota a través de la escritura y hace visible esta potencia de la operación que muestra un pezón oral que también se inscribe en eso que escribe y además la anécdota permite mostrar cómo se calibra el juego entre la oralidad y la escritura entre la performance y la puesta en escena de la enseñanza entonces trabajo con una crónica con una nota y dos reseñas de cuentos y una novela y como conclusiones digamos de la cuestión de la oralidad pezóniana tomo cinco digamos como decir no quiero decir resultados ya todavía pero cinco apreciaciones que se pueden hacer a través del análisis de la oralidad en términos de anécdota en los textos del texto y sus voces una que se entiende e instrumentaliza en la escritura pezóniana de dos maneras distintas primero como un relato que repone la experiencia subjetiva a través del cual se filtra lo que se cuenta es el cuento mediante el cual se ingresa a los textos por el otro lado la que se entiende como el motivo narrativo como la trama o el motor que mueve a los textos que efectivamente trabajan en clase por otro lado que la anécdota abona el terreno para la escritura y dispara el ejercicio crítico por otro que permite la teorización sobre aspectos más generales que incluso van más allá del texto literario de la apuesta teatral o cinematográfica que da origen al texto crítico propiamente dicho por otro lado que la anécdota también permite y cede el espacio para las figuraciones del crítico del profesor y del traductor que aparecen como destellos en los textos para postular modos de entender la literatura la crítica la enseñanza y la traducción y por último que la anécdota también permite mostrar que se puede performar con la literatura y como el cuerpo del lector puede conectarse simbióticamente con el cuerpo del texto o como el cuerpo del crítico también es el corpus de textos que se trabajan en las clases estos aspectos por supuesto cruzan todos de manera transversal todos estos trabajos y después en el trabajo final los pongo en consonancia con fragmentos de clases con programas para trabajar justamente como el corpus de textos también habla del cuerpo del crítico y de qué manera esta oralidad colabora en la puesta en escena de la enseñanza eso sería una de las conclusiones eso es todo gracias Laura muchas gracias Cristian ahora es el turno de Emiliano Rodríguez Montiel él es profesor en letras por la Universidad Nacional del Litoral y becario doctoral del CONICET desde el año 2012 es miembro activo del Centro de Investigaciones Teórico-Literarias donde se desempeña como gestor en prensa y difusión desde los comienzos de sus becas se ha enfocado en el estudio de los intercambios y o préstamos entre teoría literaria y literatura argentina contemporánea su ponencia se titula del silencio alegórico al desmarque anacrónico políticas narrativas de la memoria en la literatura argentina de las últimas décadas 1980-2013 lo escuchamos Montiel bueno hola que tal a todos si me escuchan bien bueno primero que nada aclarar tamaño título aclarar por un lado que decidí titularlo así o este título no no precisa un recorrido investigativo individual en el caso del mío sino más bien es la expresión o la enunciación de una problemática crítica de largo aliento en la crítica local tal ampliación la decidí por dos cuestiones por un lado para que me dé sobre todo libertad para explorar y sobre todo decidir el corpus a trabajar en las futuras estancias y sobre todo para tratar de delimitar sobre todo los desmarques o las diferentes singularidades de cada política de la memoria como se sabe la insistencia de la última de la última dictadura en tanto material para la escritura viene confirmándose hace ya casi cuatro décadas una relación fructífera entre experiencia histórica y discurso literario que se traduce entre sus tensiones negociaciones y pactos en la generación por supuesto de un conjunto de políticas narrativas contrapuestas por un lado análogas pero por otro lado contrapuestas que van desde grosso modo las formas alegóricas y cifradas producidas en dictadura las narraciones testimoniales de la tradición democrática los modos enunciativos de denuncia y restitución de la primera generación de hijos en los 90 el desmarque irónico desobediente de la segunda generación de hijos una década más tarde ciertas aproximaciones directas y completas de la novelística de post dictadura y en su rayado por supuesto las ciertas experimentaciones indirectas e incompletas de la narrativa del presente mi propósito hola si se quiere mi propuesta versa en ver cuál es la concepción temporal cuál es el régimen de historicidad que anida en cada política de la memoria dicho de otro modo para cada política de la memoria para cada estética hay un uso particular del tiempo y hay una forma de comprender el tiempo acorde a ese uso en mi caso específico o enmarcándome ya en mi formación doctoral el caso pivot o el caso a partir del cual yo recorro y exploro esta problemática es la de Alan Pauz la narrativa de Alan Pauz su narrativa específicamente su su trilogía de historias del llanto del pelo y del dinero me permiten trazar un recorrido primero una reposición de todas estas historias pero sobre todo una historización de los rechazos que ha le hecho él sobre estas concepciones temporales a priori podríamos describir o podríamos discriminar tres concepciones temporales tres régimes de historicidad estaría por un lado el memorialismo o la memoria pretérita que pone el énfasis en el pasado con búsqueda de restitución con búsqueda contestataria con búsqueda denuncialista ¿no? en donde el énfasis ya está puesto es el pasado después habría una memoria presentista o un uso presentista de la memoria en la década del 90 pero fueron a principios de la década del 2000 en donde la memoria o el uso de la memoria se volvería un bien demarcado ¿no? atravesado sobre todo por una sensibilidad museística en donde la memoria funciona como un bien ¿no? y ahí como material para la literatura ¿no? y después en el más acá de la contemporaneidad si se quiere habría un uso anacrónico de la memoria ¿no? en donde la memoria por un lado denegaría o refutaría estos dos usos anteriores para inventar el sucio propio ¿no? habría una memoria inventada forjada desde lo literario en torno al pasado reciente ¿no? particularmente yo me centro en el uso anacrónico de la memoria de casa y de cómo ese uso de la memoria se puede explicar o fundamentar desde dos hipótesis ¿no? habría una hipótesis generacional ¿no? que la da Rubinich que es la hipótesis de cómo toda una generación ¿no? la generación babélica que ya la mencionó Rafael de cómo esa generación por haber nacido en los 60 y haber tenido recién la posibilidad de constituirse y construir un lugar como Cristo recién en los 80 cómo esa generación deviene sánduche ¿no? entre comillas utiliza una categoría de él porque es demasiado joven para tomar las armas en los 70 para participar de la fiesta militante y al mismo tiempo es demasiado viejo esa generación es demasiado vieja frente a esos jóvenes combatientes malvinas que tienen ¿no? que han quedado primeros ¿no? en la lista o en la fila para tomar la palabra frente los debates medieval que bueno haría el juicio de las juntas etc. ¿no? esa sería una explicación generacional ¿no? ese desfasaje esa posición parentética que le posibilita desde tanto generación construir e inventar esa memoria anacrónica la otra sería una posición epocal ¿no? ¿por qué escribir en 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 el 2007 que es el es el título de es el año de la publicación de historia del llanto ¿por qué volver a la memoria? una memoria que sistemáticamente durante toda tu producción viniste rechazando ¿no? bueno habría un uso anacrónico por supuesto abogándose a una una conyuntura de la contemporánea que lo ayudaría ¿no? que es el anacrónico bueno hasta acá hasta acá estaría como mi propuesta mi búsqueda no hablé de casos particulares siempre hablo de de el caso pivote pero en el título no quise precisar los casos o el corpus o los ejemplos o los materiales ¿no? porque todo va a depender del público que tenga enfrente si tengo estudiantes de grado sería muy muy bueno sería necesario reponer por supuesto el corpus clásico para recorrer todas estas políticas de la memoria ¿no? ir de Piglia a Zahler a Soriano después pasar por Ileana Hecker a Adriana Cartillo después terminar ¿no? en en Coan etcétera y si no bueno si ya el público es un es un público especialista bueno ahí sí ya podría recorrer más ¿no? en un público ya delgado conocido ¿no? la CIPOT bien dicho esto hasta acá estaría lo mío bueno muchas gracias Emiliano Montiel ahora pasamos a Laura Soledad Romero quien les habla es profesora es profesora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y becaria doctoral del CONICET es la responsable de la sección control editorial de la revista el taco en la brea del centro de investigaciones teórico literarias integra este centro desde el 2019 mi ponencia se titula archivos de la descomposición en monólogo para un perro muerto de Nuno Ramos la escena transcurre en unos 10 minutos al costado de la autopista Rapazo Tabares de San Pablo los automóviles pasan a gran velocidad se oye el ruido de los autos una camioneta desacelera y frena un hombre baja con una lámina de mármol y un equipo de audio portátil cruza la autopista del otro lado hay un perro muerto presumiblemente acaba de ser atropellado el hombre coloca el mármol debajo la pata trasera y apoya el grabador con los parlantes enfocados hacia el perro esta pequeña escena cuenta formalmente con una serie de dispositivos que pueden ser pensados desde las formas de archivación más tradicionales el dispositivo visual es posible a través de una cámara de filmación de la cual no tenemos rastros humanos pues quien sea que filma no interviene la escena solo el ojo máquina presupone los movimientos la filmación también nos abre a la escucha del sonido ambiente el ruido de los autos que pasan a toda velocidad en contrapunto con la imagen estática del perro percibimos una doble temporalidad narrativa una maquínica y veloz la de los autos que no hacen otra cosa que pasar y otra imagen estática y compleja que solo transcurre por medio de palabras que se suceden con pausa ambas temporalidades se constituyen desde una materialidad que es también distinta una maciza y pesada otra estática y caótica pero armonizado con la materia fónica de una voz humana un segundo dispositivo de archivo es la huella sonora de un monólogo que se escribe no para ser leído sino para ser recitado al oído de un animal son palabras para el animal que no lee ambos dispositivos de archivo no humanos artefactos plásticos y mecánicos son el soporte para la puesta en escena de este encuentro entre un perro yacido y la voz de un humano ausente no hay en la filmación algo que a priori pueda ser considerado archivo o sujeto de archivación sino más bien el modo en que se manejan estéticamente los materiales este procedimiento puede ser leído como gesto archivístico la filmación funcionaría conservando lo acontecido el evento que es un hecho artístico íntimo entre el perro y la voz por ello la filmación sería un registro documental del aquí y ahora irrecuperable en su carácter acontecimental pero fantasmático en su carácter de archivo en esa mostración de un animal muerto y sin nombre no reapropiable hay una desestabilización de las categorías de las clasificaciones tradicionales acerca de qué es valioso para la cultura ser archivado en el arte se pueden traficar los modos del archivo en consonancia con el anarchivismo como dice Maximiliano Telo las pesadillas de todo orden social que pretende vigente en una época y un lugar determinado ante la historia del pensamiento occidental que privó al animal de ser capaz de morir y también que este animal presumiblemente sea un perro callejero en el armado del archivo como dispositivo social este ser ya sido no meritaría ser registrado en los modos tradicionales y menos aún al modo de una semblanza en un funeral la caída de los grandes relatos y la multiplicación de historias mínimas o marginales provocaron un nuevo modo de pensar el archivo no en tanto objeto sino en los modos de archivación el proceso archivístico de Nuno Ramos reclama otro modo de pensar el archivo que trastoca las categorías clásicas si pensamos en las nociones de vivencia que están ligadas a toda experiencia del mundo podríamos siguiendo los nuevos materialismos poshumanos y en consonancia con el perspectivismo amerindio plantear como pregunta final ¿qué sucede si pensamos al menos en esta obra que los objetos los objetos componentes en un interior ficticio como el objeto archivo que nunca cierra y siempre es parte poseen un agenciamiento en última instancia no humano frente a la voz que se pierde y al animal que se descompone archivo pero no para guardar sino para contribuir al caos elemental de la materia y multiplicarlo bueno con esto cerraríamos el primer work el segundo work package les quería hacer un anuncio para todos los expositores que en el día de hoy les van a estar llegando por mail las certificaciones ahora abrimos el espacio por si hay algún comentario duda pregunta bueno yo mientras van apareciendo pueden aparecer algunos comentarios estamos bien con el tiempo y tenemos la oportunidad de hacerlo quiero remarcar bueno con Laura empezamos a trabajar hace menos tiempo pero el resto de los integrantes que pusieron han sido fueron en algún momento mis becarios digo mis con mucho orgullo porque la solidez que demostraron las exposiciones anteriores solo se pueden lograr cuando hay un equipo que viene trabajando sistemáticamente alrededor de un conjunto de problemas y que viene discutiendo venimos discutiendo juntos desde el año 2012 y es por eso que elegimos radicar el proyecto Transarch en el Fintel porque es el lugar que nos permite una estabilidad que no nos hubiesen permitido institutos de doble dependencia u otro tipo de espacios es decir la estabilidad laboral el compromiso que tiene la universidad de alojarnos en este espacio que es el Fintel tiene que ver con esto con poder sostener más allá de las fluctuaciones de pertenencia esta conversación desde hace tanto tiempo le quiero hacer solo una pregunta Emiliano y quiero remarcar algo que también digo con mucho orgullo cuando empezamos el Transarch empezamos a pensar cómo comunicarle los resultados de nuestras investigaciones a las sedes europeas y eso se vio en cada una de las presentaciones en el caso de Emiliano tengo una pregunta para hacerte Emiliano cuando vos hablabas del corpus que hiciste la distinción tal vez en algunos casos voy a tener que explicar pensabas si bien te centraste en polsa los efectos estratégicos de los 5 minutos estás pensando en incorporar por ejemplo corpus que vienen trabajando pienso en Nofal y en Tucumán con su narrativa de los hijes de los hijes ¿qué pensaste cuando pensaste en esos corpus? me dijiste hasta Coan y dije hay un poco más ¿cómo pensaste? sí a ver primero no precisé el corpus acá porque como vos bien dijiste es una conversación que venimos sosteniendo desde varias ediciones del CEDINTEL y en más de una ocasión yo me he referido a esta problemática sobre todo bueno en el uso particular de Post pero habría un corpus crítico franco en el término de lengua franca en donde se ha vuelto no lugar común pero se ha vuelto como un lugar una delimitación un corpus delimitado bien tradicional canónico en donde me gustaría si se genera el caso la posibilidad sobre todo frente a estudiantes de grados de reponer ese corpus partiendo por supuesto del supuesto de que ellos el caso bueno me toca hacer la estadía en Frankfurt de que bueno tiene un acercamiento por supuesto un acercamiento indefectiblemente inmediato distante primero por la lengua ¿no? o sobre todo por la lengua y bueno y sobre todo porque se enseña como lengua literatura extranjera entonces tener un embajador si se quiere una especie de investigador que viene acá una especie de sucursal para reponerles cuáles han sido las lecturas críticas tradicionales de todas esas políticas de la memoria me parece como un punto decisivo como punto de partida y ahí sí ¿no? ilvanar sí un recorrido ya propio pero sobre todo ayudado con la puesta en común bueno cuáles son sobre todo sus intereses sus búsquedas sobre todo cuáles son sus preocupaciones en relación a esa problemática ahora bien si es lo digo porque no está decidido ahora bien si es si es en términos de una exposición le hace conferencias le hace coloquios y tengo frente a un público especialista yo a esto lo doy como un supuesto o por lo menos lo doy como algo como algo para mencionar pero no para desarrollar ¿no? y ahí sí me abocaría ya a mis recorridos individuales que ya vengo ¿no? aceitando y sobre todo trabajando ¿no? exhaustivamente en mi tesis doctoral pero sí recuperaría si tengo frente a un estudiante de grado por eso el corpus el binomio ya clásico de bueno las aproximaciones alegóricas que es Zair y Pilio ¿no? a partir de Zair y Pilio yo parto después entraríamos bueno la lectura que hizo Sarlo sobre el género testimonial en primera persona y de cómo esa primera persona generó una una naturaleza una institución de verdad que fue tomada directamente en esa escritura y que se se hizo el correlato en la literatura ¿no? y se generó una primera persona en literatura ¿no? que se intentó denunciar ¿no? que se intentó contestar ¿no? en los ochentos ¿no? y ahí me hablo de la literatura más realista más didactista más celebratoria ¿no? y más denunciarista de la ochenta Soriano Abelor Gajillo etcétera después ya entraríamos ¿no? en los noventa en las búsquedas literarias ajenas a esas demandas extra literarias ¿no? esas demandas históricas de la militante que son las que nombra Miguel Dalmarón en las búsquedas más directas donde se trata ya no de celebrar la militancia ni de victimizar ¿no? sino de buscar cuál es la singularidad y cómo se puede narrar ese horror ¿no? y también en los noventa estaría conviviendo con la literatura de hijos ¿no? que la literatura de hijos intenta contestar en los ochenta a esas a esas búsquedas de victimización sobre todo demonización y búsqueda sobre todo bueno celebrar a los militantes como bueno sus luchas dicho esto para contextualizar ¿no? por supuesto después ya lo que a priori a mí me resulta en el más acá más interesante es la propuesta de la segunda generación de hijos en la nueva entraría López Argentina Carri entraría bueno Marta Dillon ¿no? en donde esa búsqueda trata de todo el tiempo contrarrestar ¿no? irreverentemente esa búsqueda de celebratoria ¿no? y bueno construir un lugar propio de enunciación ¿no? acá sí entrarían los usos de Saducaroff los usos de bueno San Anofal y así pero bueno no sé si respondí no, no, gracias Emi no, te lo preguntaba porque sabiendo que tu interlocutor va a ser Roland esa distinción que haces es muy interesante entre tenés estudiantes y está si es Roland con colegas porque Roland estuvo desde los comienzos preocupado por esos temas entonces por eso te preguntaba muy puntualmente no, no quiero robar más espacio por si hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta lo dejo y si no le devuelvo la palabra a Laura que es quien coordina bueno hay alguna otra duda pregunta consulta o pasamos al Work Package 3 este se titula grupos subalternos migrantes y disidentes sexuales la primera expositora va a ser Lucila Santomero ella es profesora y licenciada en letras por la Universidad Nacional del Litoral especialista docente de nivel superior en alfabetización inicial y cursa el doctorado en humanidades mención en letras en la Universidad Nacional del Litoral con una beca del CONICET es docente en la facultad de humanidades y ciencias en las cátedras didácticas de la lengua y literatura y gramática del español es miembro del Sedintel y dirige la colección La Lengua en Cuestión de la Editorial Vera Cartonera su ponencia se titula Internalización de los Estudios Lingüísticos Migraciones Circuitos y Hegemonías Argentina 1983 2003 la escuchamos Lucila Santomero Bueno muchas gracias Laura buenos días a todos y a todas el objetivo de mi presentación es exponer de modo muy sintético las líneas principales de un proyecto enmarcado en una investigación postdoctoral que se propone estudiar los procesos de institucionalización e internacionalización de los estudios lingüísticos en Argentina el periodo recortado es aquel que en gran parte de la bibliografía se define como post dictadura que es el que comprende desde el año 1983 con la restauración de la democracia luego de la última dictadura militar hasta el año 2003 la investigación se propone como una continuidad de la realizada en la tesis doctoral titulada Estudios Lingüísticos en la formación docente en letras Universidad Nacional del Litoral 1983-2003 y específicamente se aspira en este proyecto a ampliar el recorrido allí iniciado sobre los procesos de institucionalización de los estudios lingüísticos en el periodo mencionado y pasar del estudio de una universidad puntual tomada como caso y proyectar la ampliación en otras universidades del país a los efectos de delimitar y explicar como decía los procesos de institucionalización e internacionalización de ese subcampo de conocimiento el estudio apunta a caracterizar el estado de enseñanza de los estudios lingüísticos en la universidad pública argentina durante la post dictadura como decíamos y en esta oportunidad para esta ocasión para este encuentro me interesó focalizar en la planificación para las para las futuras estancias en el estudio del proceso de internacionalización respecto a los datos en primer lugar los datos a partir de los cuales se construye el análisis ya han sido recolectados y resta su procesamiento y son los siguientes por un lado se cuenta con 125 currículum vitae de los agentes de los estudios lingüísticos en Argentina y por otro lado se cuenta con más de 50 entrevistas semiestructuradas realizadas a una parte de esos mismos agentes estas entrevistas y CVs pertenecen a agentes todos argentinos en algunos casos residentes en el país y en otros también residentes en el extranjero y los residentes en el país se trata de dar cuenta de una muestra representativa justamente y tratar de abarcar todos los casos porque justamente la pretensión es dar cuenta de la configuración global del campo abarcando tanto sus polos centrales como periféricos por poner un ejemplo se tomaron entrevistas en polos tan diferentes como Buenos Aires Resistencia Río Negro Santa Fe Posadas y también se incluyó como decía agentes activos en el campo nacional pero que residen o residían en el exterior el criterio de selección de estos agentes estuvo ligado a dar cuenta de aquellas trayectorias de quienes habían dinamizado el subcampo de los estudios lingüísticos en Argentina en el periodo ya mencionado entonces el análisis propuesto se proyecta en la articulación de la interpretación de ambos datos por un lado los resultados cuantitativos extraídos del procesamiento del OCB con aquellos datos leídos en términos de cuentos derivados de las entrevistas semiestructuradas a la vez todos estos materiales y toda esta información se complementará con el estudio de diferentes materiales de archivos como por ejemplo programas de cráter clases desgrabadas planes de estudios libros ensayos tesis agradecimientos prólogos etcétera escritos por los profesores o agentes universitarios seleccionados y por otro lado el estudio bueno de todos estos materiales intersecta los fines de caracterizar un proceso cuyas formas específicas y cuyo desarrollo histórico no ha sido sistemáticamente abordado en la Argentina en cuanto al proceso de internacionalización los focos o polos identificados hasta el momento como de mayor interacción en el periodo mencionado son los siguientes países España Brasil Estados Unidos Francia Italia Alemania y México en cada caso se aspira a poder explicar las dinámicas del campo a partir de las correlaciones entre ambos procesos el de institucionalización y el de internacionalización específicamente para el proceso de internacionalización se retoman los indicadores propuestos por Eilbron y otros que han sido rediseñados en el caso Argentina por Gerbaudo en el marco de dos proyectos Interco y CAID y las dimensiones contempladas son las siguientes en el primer caso la dimensión de las migraciones que es la que me refiero en esta oportunidad puntualmente y la que aspiro a continuar trabajando en el marco de estas estancias proyectadas la segunda dimensión es la cooperación la tercera son las publicaciones y la cuarta las traducciones para finalizar quiero mencionar básicamente la hipótesis general o principal de este proyecto y es que se asume que una vez restaurada la democracia en 1983 se inicia una etapa clave para los procesos de institucionalización e internacionalización de los estudios lingüísticos en Argentina y bueno y uno de los factores principales tiene que ver con con las migraciones la confluencia de las migraciones de los agentes de los estudios lingüísticos que ya sean forzadas o por motivos académicos se produjeron en y entre dictaduras y que una vez restaurada la democracia con la incorporación de esos agentes o reincorporación en algunos casos a las cátedras universitarias se produce en el caso de los estudios lingüísticos una importación y desarrollo de líneas teóricas que hasta el momento habían sido prácticamente ignoradas y bueno que comienza ahí un desarrollo inédito para el caso de los estudios lingüísticos así que bueno eso es todo muchas gracias por escuchar muchas gracias Lucila ahora es el turno de Silvana Santucci ella es doctora en letras por la Universidad Nacional de Córdoba licenciada en letras por la Universidad Nacional del Litoral e investigadora asistente del CONICET se desempeña como docente en la Universidad Autónoma de Entre Ríos es miembro activo del Centro de Investigaciones Teóricas Literarias desde el año dos mil veis dos mil diecinueve perdón dos mil doce donde organiza el ciclo lecturas de literatura brasileña además es secretaria de redacción de la revista El Taco en la Brea desde el año dos mil veinte su ponencia se titula Materialismos subalternos límites de un pensamiento latinoamericano descolonizador sobre la literatura el arte y sus teorías la escuchamos doctora Santucci Hola gracias Laura bien bueno el título que inicialmente propuse es bastante amplio y enuncia mi tema general de investigación centrado en problemas de la teoría literaria latinoamericana pero bueno para esta instancia preferí detenerme en algunos supuestos centrales que organizan mi perspectiva en clave de presentar una interrogación enfocada en los nuevos materialismos que es desde donde trabajo pienso algunas cuestiones voy a leer para no irme de tiempo porque si no me voy a dispersar en fin y desde un recorte específico mi línea de trabajo podría sintetizarse así tiempo espacio identidad geopolémicas interminables de la teoría literaria latinoamericana en un ejercicio de ambivalencia el trabajo se propone cartografiar o organizar en un diagrama posible una serie de relaciones entre la literatura latinoamericana y la política desde una convergencia de perspectivas teóricas provenientes del campo de los estudios de la cultura particularmente desde los desarrollos iniciados planteados por Raymond Williams y Marvin Harris pero focalizándolo en una noción de cultura como recurso las mismas se configuran o configuran lo que hemos dado a llamar geopolémicas interminables el trabajo contrasta una serie de continuidades en torno a los múltiples vínculos que la literatura latinoamericana como territorio de ideas traza con la política asumiendo los textos y las textualidades en un sentido amplio es decir entendiendo los espacios de instrumentalización que la nueva división internacional del trabajo le supone en la medida en que esta digamos la cultura se vuelve un medio tramitador de legitimaciones diversas aquellas que sirven al desarrollo de los espacios urbanos pero también al desarrollo de las industrias de las acciones sociales de las conflictividades como así también de la producción de dispositivos y agenciamientos subjetivos que juxtaponen diferencias locales y transnacionales bajo la lógica siempre desigual del capitalismo global en suma nos interrogamos por la imaginación cultural como herramienta política al servicio o desprecio de los capitales o mejor de las capitalizaciones pero en el paso no más allá que envuelve a las formas y formulaciones estéticas y articulamos allí una pregunta por la materia y las materialidades del arte particularmente de la literatura latinoamericana en clave de sus inscripciones políticas en lo real entendemos que estas disquisiciones integran la historia de un saber teórico sobre la literatura que en un registro continental enlaza una serie de prácticas y problemas políticos cada vez más diversificados si tomamos en cuenta para definirlo aquello que hacemos en su nombre es decir el nombre de la literatura latinoamericana por otro lado en el marco de las discusiones actuales del denominado geomaterial del campo contemporáneo de las humanidades buscamos recorrer algunas reflexiones generales que atañen a la problematización política de la literatura como bien cultural y como dispositivo organizador de la reproducción simbólica y material de la vida social es decir asumiendo que la literatura como documento produce también diversos regímenes de imaginación público-política que inciden en la emergencia de disputas al interior de nuestra actual cultura tecnocrática no en mano cualquier registro interesante problematizar desde esta perspectiva el presente de un sistema de ideas en torno a la literatura latinoamericana actual requiere considerar aspectos generales advertidos hace tiempo al interior de su campo y que retornan con fuerza por su interés cohesivo y proyectivo hablo de los grandes proyectos integradores como el de Ángel Rama o el de Cornejo Poner por poner algunos ejemplos pero también podría ser el de Molloy o el de Ludwig arranqué este trabajo pensando el de Rama pensando el sistema de Rama por lo tanto pero bueno la idea es poder avanzar en estos en esta sistematización por lo tanto partiendo del materialismo cultural antropológico de Harris a modo de ficción teórica organizamos la lectura de estas geopolémicas en torno a tres temas el tiempo el espacio y las identidades sobre las cuales recortamos tres ejes a saber uno el pensamiento de la infraestructura y ahí la idea sería revisar textos que se ocupan de los modos de producción y reproducción en la literatura latinoamericana del tabaco el azúcar en contrapunteo perspectivas de la transculturación dos el pensamiento de la estructura textos de la economía política doméstica y de sentidos líneas que revisan la temporalidad como proceso y colaboran en la formulación antológica de las identidades y a la problematización de esas antologías y tres pensamiento de la superestructura el entre lugar del discurso latinoamericano bueno aquellos que trabajan la vinculación entre arte artesanía modos de vida desde la noción de mestizaje y la organización de imágenes suprarregionales todo esto permite también reconfigurar o rediscutir como la idea de región así que bueno eso bueno muchas gracias Silvana Santucci ahora pasamos al último expositor de este bloque él es Santiago Venturini es doctor en letras e investigador adjunto del CONICET se desempeña como docente en las cátedras introducción a los estudios literarios y teoría literaria una de la facultad de humanidades y ciencias en la universidad nacional del litoral es editor adjunto de la revista el taco en la brea perteneciente al sedintel centro donde coordina además el ciclo de encuentros los invitados su ponencia se titula traducciones disidentes en los catálogos de la nueva edición argentina el caso de la poesía lo escuchamos doctor Venturini bueno Laura muchas gracias por la presentación también voy a leer un poco así no me excedo del tiempo lo calculé bueno uno de mis temas de investigación es la práctica de la traducción editorial en el marco de lo que se ha denominado la nueva edición argentina es decir un conjunto de editoriales pequeñas y en general más bien recientes que se dedican a la publicación no solo de autores locales sino también de traducciones pero en esta intervención y en relación con el proyecto me interesaba pensar la cuestión de la traducción de algunos títulos disidentes es decir pensar los modos en que la disidencia sexual que está inscrita en algunos textos extranjeros se modela a través de la operación de la traducción y dado que se trata de traducciones a través de operaciones de orden editorial en el título de mi intervención se lee traducciones disidentes una fórmula que parece seductora pero que es necesario revisar porque traslada directamente una categoría pensada para las subjetividades al tratamiento de los textos no voy ahora a repasar la trayectoria del término disidencia sexual solo voy a señalar que la noción de disidencia sexual tiene una centralidad en los discursos sobre las sexualidades y el género y ha reemplazado términos como queer y diversidad pero básicamente lo que entiendo siguiendo algunos trabajos entre ellos por ejemplo un trabajo de Atilio Rubino es que la disidencia abarca aquellas expresiones de la sexualidad que cuestionan el régimen heteronormativo y la matriz heterosexual aunque también cuestionan el régimen manifestaciones normativas de la sexualidad no heterosexual es decir lo que se ha denominado la homonormatividad cuando hablo de traducciones disidentes y era algo que me interesaba destacar pienso en la traducción de textos ligados a una identidad que asume plenamente la disidencia sexual como lugar de enunciación pero también a textos que toman forma a través de la traducción es decir la disidencia parece ligada a un gesto editorial se vuelve elegible en la materialidad de los libros en las estrategias de traducción que ponen en juego los traductores en las operaciones de marcado a través de la pertenencia a una colección o a una editorial pero también en ese saber más o menos fragmentario y conciso que se inscribe en el dispositivo paratextual de los libros traducidos para respetar el tiempo acotado con el que contamos me interesa concentrarme en un caso que es la traducción de la obra de la escritora norteamericana Aileen Miles que es una novelista una performer una poeta y una reconocida referente de los derechos LGTB y me interesa analizar dos libros publicados por editoriales que forman parte de la nueva edición argentina aunque son muy diferentes entre sí en términos de antigüedad y de títulos publicados por año voy a compartir rápidamente para que no quede en el aire la presentación es algo muy rápido pero a título indicativo digamos en 2018 Aileen Miles llega a Argentina para participar entre otras actividades del Festival Internacional de Poesía de Rosario y en ese momento la editorial Mansalva publica Yo No que es una antología con sus poemas la traducción es de Rodrigo Lavarría y la edición está al cuidado de Cecilia Pavón dos años después aunque en la página de Legales figura la fecha de la traducción como el 2018 pero no hay una edición de ese año se publica en la editorial Triana A mí No la traducción es de Luisina Dortona pero en realidad es de Luisina Gentile y Gira Rubenstein Yo No y A mí No aparecen como la traducción de Not Me que es el libro más conocido de Miles cuyos poemas se incluyen en estos libros aunque ambas publicaciones en Argentina en especial la de Mansalva agregan otros poemas que me interesa mostrar o me interesa mostrar en el trabajo cómo estas editoriales crean su propia Elaine Miles para el lector argentino no solamente desde los emplazamientos paratextuales así por ejemplo Mansalva va a optar por el famoso el blur que es esa cita breve de autoridad que va siempre firmada y que tiene un carácter publicitario pero ninguna de las citas que se incorporan en contratapa de la edición de Mansalva recupera el lesbianismo de Miles en relación con su poesía mientras que en la edición de Triana en la contratapa escrita por una joven poeta digamos aparece una lectura más marcada en relación con la identidad disidente de Miles se la define como lesbiana y se define al libro directamente como un manifiesto lésbico feminista entonces esta especie de énfasis que es básicamente editorial se reproduce también en las estrategias de traducción de ambos libros por cuestiones de tiempo voy a mostrar solo un detalle relacionado con la selección léxica ambos libros se abren con un poema americano que es un texto emblemático de Miles donde se lee lo siguiente Every woman in my family looks like a dyke but is really a stepping off the flag when you become one o sea todas las mujeres de mi familia parecen como lesbianas parecen lesbianas pero te pasas de la raya si sos una todas las mujeres de mi familia parecen tortas pero volverse una es pasarse de la raya es decir a partir del detalle de ese término dyke que pertenece al slang que su utilización ha sido peyorativa en muchos contextos aparece en la traducción de la barría como lesbiana y en la de Gentile Rubinstein como torta que sería una lección tal vez más acertada si se considera la trascendencia política que tiene el término en relación con la identidad sexual y los movimientos digamos de lesbianas entonces este es solo un indicio pero permite comenzar a reconocer las estrategias de ambas traducciones la poesía de Miles en el volumen de Manzalo aparece una poesía más moderada en comparación con la escritura mucho más coloquial y cercana a la variedad rioplatense que va a tener en el libro de Triana entonces estas estrategias pueden ser pensadas en relación con la editorial que publica las traducciones con la circulación de los libros con el tipo de edición mientras que la edición de Triana es una edición bilingüe la de Mansalva no lo es lo que tiene implicancia en la lectura de los textos e incluso que es algo muy importante con el perfil que van a tener los mismos traductores entonces solo a partir de este detalle me interesaba como proyectar las cuestiones que puedo trabajar bueno en este escaso tiempo que teníamos para exponer así que les agradezco mucho la escucha Muchas gracias Santiago Venturini no sé si hay algún comentario dudas preguntas Bueno yo desde mi lugar de coordinadora simplemente como en el caso de las tres presentaciones de las presentaciones anteriores en estas tres últimas resaltar también el hecho de que vengamos trabajando desde hace tanto tiempo da cuenta de la solidez de estos trabajos que se enmarcan a su vez en otros proyectos bueno hay un aporte que ha hecho Silvana en su último en su primer creo que es el primero y el libro que sacó Portigil simplemente para dejarlo claro porque es una conversación que estamos teniendo en diferentes equipos una discusión en la que está involucrado fuertemente Gonzalo Aguilar yo vi una variación se lo comenté ya a Silvana entre su trabajo del 2018 en el taco en la brea por ejemplo cuando yo habla de teoría literaria latinoamericana y en el libro que ha sacado por Vigil donde habla de teoría literaria seca y bueno ahora le escucho decir esto de la discusión de la idea de región yo le decía recién en privado que sobre la idea de región como lugar de agencia política es algo que está apareciendo mucho en los estudios latinoamericanos y bueno como lo dije también respecto de la conferencia de Camila pienso en el valor que tienen los estudios de circulaciones la mesa de recién tanto Lucila como Santiago como Silvana hablan de circulaciones diferentes entonces en ese estudio de circulaciones la inscripción de Latinoamérica como un lugar de agencia y del retirado del adjetivo teoría literaria latinoamericana digamos me parece que habilita una discusión interesante que por supuesto no vamos a saldar ni resolver aquí pero lo quería plantear como un tópico importante otra vez porque aparece el tema de las circulaciones en el caso de Santiago por su propio tema que tiene que ver con las traducciones en el caso de Lucila porque está estudiando migración de textos y de personas y circulaciones internacionalización y en el caso de Silvana porque estamos discutiendo las dos juntas de hace bastante esto de la de la agencia de la teoría no desde un lugar voluntarista ingenuo sino desde el lugar real de las que dan las circulaciones en el campo simplemente quería hacer ese comentario bueno ahora vamos a abrir el work package número 4 que se titula archivos en transición teorías tecnologías y metodologías este bloque va a estar a cargo de la doctora Analia Gerbaudo y la doctora Betiana Lilian Prens las voy a presentar brevemente Analia Gerbaudo es profesora titular de teoría literaria y didácticas de la lengua y la literatura en la facultad de humanidades y ciencias de la Universidad Nacional del Litoral es investigadora independiente del CONICET fundó el CIN de Intel que dirigió entre los años 2012 y 2016 dirige su revista El Taco en la Brea así como la editorial Vera Cartonera alojada en el CIN de Intel y en el Juxo Litoral por su parte Betina Lilian Prens nació en La Plata en 1975 pero por razones políticas se emigró junto a su familia primero a Belgrado Ciudad Serbia me parejo muchísimo que hayas dicho 1975 pero no es verdad me hago un autogol y he nacido en el 1968 desafortunadamente mil disculpas doctora Betina era la información que me había llegado mejor mejor lo voy a decir bueno bueno eso también perfecto entonces y luego a triste donde ahora vive se doctoró en filosofía en la Universidad Cafoscari de Venecia enseña literatura y cultura española e iberoamericana en la Universidad de Trieste se especializa en la traducción literaria entre sus numerosas publicaciones nombramos solo la más afina la ponencia de hoy un mitel europeo del otro preocheano estudi su Juan Octavio Prens publicada por la Universidad de Trieste este año la exposición de las de las doctoras se titula migraciones forzadas y sus repercusiones en la circulación transnacional de la literatura y sus teorías el caso Octavio Prens tienen la palabra doctoras Gracias Laura te pido disculpas porque evidentemente mi miopía está cada vez peor y soy yo la que te hice el currículum de Betina así que me hago cargo del error públicamente Yo estoy muy contenta con eso Bueno yo estoy muy contenta de presentar me medí el tiempo voy a usar dos minutos setenta y cinco y luego le voy a dejar dos treinta y algo a Betina para su presentación vamos a presentar con Betina un trabajo que mandamos a la revista de Angusia de Teoría Literal de la Universidad Nacional de Mar del Plata es un trabajo que pensamos desarrollar vamos a ver si incluimos también a Lucila y a Santiago en el equipo porque la trayectoria de Octavio Prens incluye un trabajo fuertísimo como traductor y como lingüista así que nos excede a las dos este trabajo bueno arranco para no perder el tiempo yo voy a hablar sobre el trabajo de investigación que estamos haciendo y luego le voy a dar la palabra a Betina para que describa un poco qué es el archivo que al no estar domicializado todavía públicamente bueno habría que ver si lo podemos llamar archivo bueno descripción de la investigación debo dejar mi tierra mientras otros lugares me abren los brazos quién hubiera pensado que una simple intervención en el ámbito de la literatura me iba a llevar a semejante situación quien escribe es Juan Octavio Prens el pasaje fechado el 28 de abril de 1975 está tomado de su diario si aprendemos a la fecha y revisamos a su suerte de autobiografía que construye su currículum dado su carácter narrativo podemos conjeturar que esta nota pudo haberse apuntado en la embajada de Yugoslavia en Buenos Aires donde Prens se había refugiado junto a su familia antes de exiliarse en Belgrado durante ese mismo año la investigación que hoy presentamos y que comprende diferentes etapas a desarrollarse durante el periodo abarcado por el proyecto en el que se enmarca hace poco en las derivas paradójicas de esa migración forzada tanto en los procesos de institucionalización como de internacionalización de las letras incluida en esta oportunidad la literatura que Prens además era escritor al mencionar una simple intervención en el ámbito de la literatura Prens aludía a sus clases de teoría literaria 1 en la carrera de letras de la UBA durante los años de la llamada Universidad Montonera cátedra en la que ejercía como profesor adjunto ordinario cargo del que será apartado por razones políticas en 1974 como consta en su currículum se trata de la segunda exoneración bajo un gobierno peronista la primera había tenido lugar en 1953 cuando fue separado de su cargo como preceptor en la escuela de comercio de la plata por su posición disidente respecto del gobierno de Perón y su negativo usar la cinta de luto por la muerte de Vita la migración la migración forzada de 1975 se valió de capitales sociales y específicos acumulados durante un primer viaje por Francia Italia y Yugoslavia en la tierra de sus padres realizado en 1962 junto a su esposa un viaje que se extendió hasta el 67 y del que es clave en términos de desarrollo profesional la estadía en Belgrado donde trabajó en la redacción internacional de Radio Yugoslavia como asesor de la editorial Noli en el rubro específico de literatura latinoamericana y como lector de español en la Universidad de Belgrano de Belgrado perdón estamos trabajando con Betina sobre los mismos cuentos respecto de su posible bueno hay varios cuentos y relatos sobre Frenz alumno de Sklovski hago un repaso rápido simplemente por las cátedras en las que trabajo en La Plata entre el 67 y el 74 que explican por qué es necesario que no trabajamos solamente gente de literatura en este proyecto o en este estudio enseñó lingüística filología comparada eslavo-románica seminario de lengua serbocroate y literatura yugoslava teoría y práctica gramatical filología hispánica en la UBA enseñó como dije introducción a los estudios literarios y también después en La Plata después de la democracia de la vuelta democrática enseñó filología hispánica y al menos un seminario sobre Vladimir Mayakovsky la vanguardia de los años 20 la investigación que comenzamos y voy cerrando mis minutos 75 trabaja sobre este caso que se inscribe en un patrón general del subcampo de los estudios literarios en Argentina un subcampo atravesado por la violencia política estatal y por su insospechado fortalecimiento como resultado de esa violencia específicamente el estudio de la trayectoria y de la producción de prens nos permiten precisar cómo su primer viaje a Europa durante los años 60 y luego la migración forzada de los años 70 contribuyeron a la institucionalización temprana en Argentina de materiales y líneas teóricas desarrolladas en mitad de Europa así como la circulación de la literatura argentina y latinoamericana en ese sector de Europa incluida Italia considerada por Marco Santoro como un sur del norte es decir como una periferia dentro del escenario transnacional de circulación de las ideas es una tesis súper polémica de Marco Santoro que estaba defendida en el año 2015 en un workshop que se hizo en Córdoba una doble circulación de flujos en dirección sur-norte y norte-sur paradójicamente impulsada por la violencia estatal durante la última dictadura argentina Betina te cedo la palabra Muchísimas gracias tengo que agradecer a Analia y a todo el grupo de estudio que me ha presentado por haber querido lanzarse en esta investigación lo que acaba de decir naturalmente es la presentación del proyecto de la investigación que tiene intención de hacer Analia y más claro que como lo presentaste creo que no podría ser yo por mi parte brevísimamente querría hablar en cuanto hija del personaje sobre el cual se va a investigar y por qué quiero hablar en cuanto hija porque he escuchado algunas cosas muy interesantes en las investigaciones de lo que hablaron ustedes se habló mucho de memoria naturalmente se habló de tipología de archivos de cómo es posible mantener a través de qué medios la memoria etcétera etcétera y de diferentes ahora no recuerdo el nombre que me había gustado mucho la memoria anacrónica emiliana ahí está la memoria política etcétera etcétera solo dos palabras para decir que en todo este discurso existe también otra memoria y otra posibilidad y otro y otra relación con el archivo que es esa en la que me encuentro yo en este momento cuando Analia me llamó para ver que le interesaba el personaje mi padre había muerto desde hacía un año y medio tenemos una casa llena de de papeles que aún no hemos leído hemos leído solo en pequeña parte y naturalmente yo que conocí a mi padre que sé quién era mi padre que sé lo que hizo mi padre en el momento en que abrí el archivo y empecé a leer cartas y empecé a leer clases y empecé a ver cómo guardaba las cosas qué tenía qué hay en los diarios y he leído poquísimo poquísimo naturalmente lo que es mi memoria vivida de mi padre se está transformando en otra cosa porque comienzo a encontrar comienzo a encontrar otras cosas otras imágenes que vuelven comentaba con Analia también el otro día que también esto de estudiar los papeles lo que se encuentra en el archivo o Analia que se ha puesto a estudiar y verlo desde otra perspectiva naturalmente brinda toda una serie de material elaborado con el que jamás yo nunca me hubiese construido digamos la imagen de mi padre tal como la tengo vivida en ese archivo como he dicho como un poco anticipo a Analia y como puede decir yo naturalmente mi padre guardaba absolutamente todo hay un montón de papeles y estoy hablando solo del archivo del papel porque luego tengo el archivo digital todas las cosas mi padre aparte de ser profesor fue escritor poeta traductor así que está toda la parte digamos del archivo suyo que un poco había comenzado a arreglarlo antes de morir y está todo el archivo digital donde ahí también en mínima parte entrado así que si de alguna manera hay clases hay cartas hay cartas con personajes famosos con escritores con hay documentación de tipo universitario hay hay por ejemplo de sus obras la primera tesura que no sé cómo se dice en español la primera la segunda la tercera es decir hay muchas cosas ahí naturalmente interesantes basta porque veo que ustedes fueron todos precisos precisos dos minutos si once segundos basta no digo más nada muchísimas gracias naturalmente por hospedarme hoy en este espacio bueno muchísimas gracias doctora betina prens doctora analía gerbaudo si no tenemos ningún comentario duda o pregunta vamos a ir finalizando nuestro bien quería preguntarle a betina particularmente si a título totalmente de curioso y de intriga es si hay algún concepto de verdad o si el problema de la verdad en esta relación de hija padre hija personaje en algún momento se te interesa si lo abordas si se habla de verdad o qué tipo de verdad hay ahí mientras justamente estabas presentando vos tu 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 investigación volví a reflexionar sobre cosas sobre las que estoy aún reflexionando qué significa significa que una cosa es haber vivido ciertas incluso cosas banales como Nadia que me pregunta pero en qué año exactamente tu padre volvió a Argentina yo sé que mi padre iba y venía iba y venía pero no sé qué año cuando uno empieza a ver pero papá antes de que naciera Cecilia había enseñado ahí que uno tiene toda una confusión mental y empieza a ver las cosas que aparecen y le empezás a dar un orden vos lo que decís la verdad es interesante porque cuando yo leía algunas cartas de mi padre y algunas cosas que por ejemplo todas las cartas de los años 60 el primer viaje que hace con mi madre a Europa se quedan cuatro años y él escribe desde Yugoslavia a Argentina y de Argentina le llenaron las cartas y él guardó absolutamente todo ese periodo que siempre me lo contaron las anécdotas mamá cuenta una cosa papá cuenta la otra pero ahí está documentado es decir la carta tarda dos semanas vuelve la otra carta y está hay cuatro años así donde mi padre naturalmente no cuenta de qué lindo que está el día sino que conocí a tal persona con respecto a la situación política en Argentina la situación política en Yugoslavia entonces es una reconstrucción es una reconstrucción un poco ambivalente desde un punto de vista la verdad yo en todo lo que he leído después de que mi padre se ha muerto suyo está siempre él es decir reconozco a él siempre en esas cartas de los años 60 en las cosas que escribe siempre lo reconozco pero es como si tomaras una distancia donde la persona se transforma en personaje claro 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 sí sí entonces en ese sentido la verdad histórica y aún también cuando decías la memoria política bla 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 quiero decir también la memoria que yo puedo transmitir de mi padre es una memoria si queremos política así que no creo que no haya ninguna memoria que no sea tal entonces eso inspira muchas reflexiones también por ejemplo bueno ahora no quiero robarles espacio pero por ejemplo con respecto a las obras de mi padre mi padre dejó una novela inconclusa es decir existe también la idea que yo me planteo si estoy manipulando incluso también dándole analía ciertas cosas sino otras ¿no? sí entonces ahí la verdad ¿dónde está la verdad? porque yo ahora mientras tanto si el archivo esté en mis manos puedo darles lo que quiero y no lo que no quiero claro sí se me ocurre que podría haber podríamos hablar en plural de edad habría una no sé se me ocurre cómo conceptualizar esto a título súper interesado habría una verdad familiar afiliatoria una verdad de la escritura una de la verdad ficcional utilizo ficcional en términos porque hablas de personajes mira te digo una cosa en ese sentido yo creo que la verdad de mi padre mi padre era un hombre que no tenía secretos y sin embargo no hablaba nunca de sí en ese sentido la verdad de la obra es su obra la verdad de las cartas son las cartas la verdad naturalmente en el momento en que uno decide publicar una cosa otra ya está entrando en la definición dándole una versión a la verdad ahí está son cosas ustedes cada uno está investigando en un ámbito pero son temas que tienen mucho de filosófico dentro perdón Analia soy Amilla sí yo tengo que irme me felicito con los chicos para sus investigaciones y bueno paso a la otra gracias por todo y paso a la otra reunión gracias a vos Camila en realidad ya nos estamos yendo todos así que gracias por acompañarnos ha sido muy importante este primer encuentro para nosotros así que gracias a vos Camila gracias a Betina gracias a todos ya le dejo a Laura palabras para el cierre bueno bueno hasta luego chao Camila gracias a todos chao 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 bueno si no hay ninguna otra duda o consulta vamos a dar cierre a nuestro primer workshop internacional políticas de exhumación investigaciones en curso una actividad llevada a cabo en el marco del proyecto Transarch archivos en transición memorias colectivas y usos subalternos muchísimas gracias a todos por los que nos siguieron en las redes y a todos por escuchar damos por finalizado este workshop muchas gracias muchas gracias a todos y fue un placer de verdad gracias a todos igualmente Betina gracias a todos gracias Betina muchas gracias chao 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 listo chicos nos vemos